¿Qué tal están? Ya ha llegado el martes y llega una nueva edición de Deportivo Tudelano en la que vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esta última jornada con el equipo. Veremos y hablaremos del empate a cero con la Unión Deportiva Logroñés y también les proponemos una nueva aventura. ¿Quieren desplazarse a San Sebastián el domingo? No se pierdan esta noche Deportivo Tudelano porque les contamos cómo hacerlo. Empezamos ya. Pues ya estamos aquí y empezamos una nueva edición de Deportivo Tudelano para analizar todo lo ocurrido en la pasada jornada. Y como siempre, lo primero que nos gusta es ver cómo está la foto fija. Después de la jornada repasamos todos los resultados que nos ha dejado la que ha sido la jornada número 9 en el grupo 2 de la segunda división B. Club Deportivo Tudelano 0, Logroñés 0, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Mirandés 1, Baracaldo Club de Fútbol 2, Real Sporting de Gijón B 1, Burgos 0, Sociedad Deportiva Guernica Club 0 y Caudal Deportivo 0, Arenas Club 2. Esos son esos resultados que nos deja la jornada número 9. Hacemos la suma de los puntos. 3 si ha habido victoria, 1 si ha habido empate, ninguno. Si ha habido derrota, claro está. Y queda así la tabla clasificatoria, la van a ver en sus pantallas. El Club Deportivo Tudelano se queda en la octava posición, con 15 a puntos, empatado con el Baracaldo Club de Fútbol, que está una posición por encima en la séptima. Si miramos arriba del todo, tenemos al Mirandés, con 23 puntos, se afianza como líder en este grupo 2, tras la jornada número 9, seguido por Real Sporting de Gijón B y Burgos Club de Fútbol, que tienen 19 puntos cada uno y están en segunda y tercera posición respectivamente. El Real Racing Club tiene 17 y cierra ese puesto, que da derecho a jugar el playoff de ascenso a la segunda división. En la quinta posición nos encontramos con el próximo rival del Club Deportivo Tudelano, la Real Sociedad de Fútbol B, tiene 16 puntos, igual que el Real Unión, que por cierto es el siguiente rival del Tudelano ya aquí en casa dentro de dos semanas. El Logroñés, tras el empate en Tudela, a cero goles, es noveno con 14 puntos, 13 tiene el Viva Athletic, que es décimo, 11 tienen Arenas Club y Lealtad de Villaviciosa, décimo primero y décimo segundo respectivamente, y a partir de ahí, con 10 puntos, la Sociedad Deportiva Guernica Club, el Caudal Deportivo tiene 9 y es decimo cuarto, el Leyoa con 8, igual que Lizarra, son decimo quinto y decimo sexto, y en puestos de descenso nos encontramos con Vitoria con 7 puntos, Osasuna Promesas con 7, la Sociedad Deportiva Morevieta con 5, y el colista continúa siendo la Peña Sport, Fútbol Club que no ha conseguido todavía sumar ningún punto en el casillero, y a quienes desde aquí les mandamos muchísimos ánimos, y ya verán que en cuanto empiece la primera, eso es seguir encadenando victorias para salir de ese puesto de colista en el grupo 2. Esta es la foto fija que nos deja la jornada número 9, y de todo esto, del partido, un partido, como hemos dicho, entretenido, un partido interesante, no hubo goles, pero creo que disfrutamos de una buena tarde de domingo, y es lo que les preguntaremos a nuestros dos próximos invitados, que están ya con nosotros y que los tenemos aquí. Tengo a mi derecha a Jesús Clemos, Jesús, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Gracias de verdad por responder de nuevo que sí a la invitación de Deportivo Tubelano, y a mi izquierda, alguien que también ha estado ya aquí sentado muchas veces, Javier Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de la Peña de Blanco y Negro del Club Deportivo Tubelano, socio, por supuesto, del club, y no se pierde siempre que puede ninguno de los partidos, igual que Jesús, yo creo que somos de los fijos y habituales todos los domingos, haga frío, haga calor, mañana, tarde o cuando sea. Vamos a empezar por el partido del pasado domingo, un partido importante, era uno de esos rivales directos, un rival que teníamos prácticamente empatado a puntos, un logroñés, con la cercanía, con todo lo que se supone. ¿Cuál es la primera impresión del partido, Jesús? ¿Qué vimos? Sí, pues yo creo que fue un partido, como has dicho, muy entretenido, porque era un equipo que yo creo que vino a jugar al fútbol, la prueba es que desde que empezaron, tanto en la primera parte como en la segunda, salieron con muchas ganas a comérsenos el campo y a no dejarnos jugar. Conforme fueron avanzando los minutos, fue un poco asentándose el turano y fue sacando el partido adelante, pero fue un partido muy entretenido y que las defensas, como estamos viendo últimamente, se ponen por encima de los delanteros. O sea, no hay manera de que nosotros hagamos un gol, que nos cuesta una barbaridad, pero tampoco nos hacen, tampoco nos hacen goles y ahí están esos números. Pero vamos, yo creo que estamos viendo este año, yo creo que aunque no hemos ganado todavía ningún partido en casa, bueno, hemos ganado el del anterior, el de Yoa, con un autogol ahí un poco raro, pero bueno, no estamos viendo goles, pero creo que quitando el partido a lo mejor del Lealtad, que fue el partido un poco más trabado, un poco más difuso, los demás partidos estamos viendo, yo creo que unos partidos muy buenos de fútbol, que estamos disfrutando y que yo creo que cuando empiece a entrar la pelota, pues veremos los goles que todos deseamos. Luego lo escucharemos al míster, a Íñigo Valencia, que decía precisamente eso. Antes de que le hiciesen la pregunta, dijo, y no se preocupen que entrar, entrará, porque es cierto que faltan goles, pero de momento, oye, vamos sumando, no hemos perdido todavía ningún partido, son 15 los puntos que tenemos, Javier, y un partido entretenido, ¿no? Bueno, yo no estuve el domingo porque estaba fuera, pero lo estuve siguiendo por las redes sociales y bueno, parece que el Pudela lo controlo bastante bien la pelota y subo para tener su portería a cero, que es lo importante. Yo creo que sí, al final está claro que lo más importante de todo es sumar y si se suma de tres en tres, mucho mejor, porque eso nos hace dar saltos cualitativos en la tabla. Este, de nuevo, era una de esas oportunidades que se nos plantean a lo largo de la temporada, ya que los que les gusta eso de hacer cuentas, miraban y decían, bueno, pues si es más tres, con los resultados que se han dado, nos metemos ahí otra vez en el playoff, bueno, vamos a tener los pies en el suelo. Siempre estamos a ese punto de decir, si ganamos este partido parece que damos un salto cualitativo importante en la tabla, pero nos quedamos ahí un poco siempre, como diciendo, subo las escaleras pero doy un pedaño para abajo. Bueno. Pero bueno, es importante que no hayamos perdido ningún partido todavía, eso es muy importante, dice mucho a favor, sobre todo de todo el equipo, de todo el colectivo y sobre todo la defensa, pues habla mucho a favor de ellos de que están jugando bien, de que lo están haciendo bien, porque yo creo que es un grupo de más nivel, creo yo, que el del grupo de los gallegos, y entonces creo que aquí se puede jugar más al fútbol y... Y eso es lo que a Tibera no le gusta, además. Le gusta, sí, sí. Tenemos también que este domingo, por ejemplo, también es otra cosa que estábamos esperando con este grupo, que se desplazó ya gente, hubo bastantes aficionados, que eso da también más vida a los partidos y al fin y al cabo las taquillas, que es lo que se persigue también, probablemente. Obviamente, qué falta que hace. Además, tenemos la mala suerte en este caso de tener la enfermería bastante habitada, eran cuatro bajas, cuatro bajas que además son de jugadores que habitualmente están en el once inicial, me acuerdo ahora de Fernando Belgado, me acuerdo de John Vélez, de Alex Sánchez, y si no me equivoco, era Óscar Vega quien también estaba lesionado, y bueno, y aún así vamos sacando los partidos, ¿no? Bueno, sí, los jugadores que salen al terreno del juego dan todo por defender, y lo dan todo, ya ves, ¿no? No sé, yo creo que hay buen nivel de jugadores, ¿no? ¿Qué os ha parecido el equipo? ¿Qué tal, como no habíamos tenido oportunidad de sentarnos esta temporada, cómo habéis visto la composición del equipo, los fichajes, y este ya rodaje, son nueve jornadas, más toda la pretemporada? Bueno, yo, por parte, bien, están bien los jugadores que han venido, y también hemos recuperado a dos fichajes que teníamos por ahí, en equipos de Aragón, el de Osasuna Promesas, como Alex Sánchez y Edifito Bravo, y bueno, el volver aquí a verlos es un aliciente también, ¿no? Porque deja huella, ¿vale? Y lo que se ve también es que al final son 22 jugadores lo que tiene el club deportivo tubelano, cada semana hay que sacar a 11 de primeras, tener a 3 o 4 en el banquillo, pero estamos viendo que pese a las bajas, y a pesar de contar con bajas, seguramente, pues, acuciantes como pueden ser las de los dos delanteros principales, bueno, pues está viendo que... La sequía de goles que estamos es que justo nos falten los dos delanteros, y estemos sacando los partidos adelante, Creo que dice mucho del resto y de todos los demás. Claro, sí, sí, dice que, por ejemplo, yo el domingo, sin quitarle importancia a ninguno de los demás, pero, por ejemplo, Adán, el delantero centro, que es salido del delantero centro el domingo, se pegó una paliza todo el partido, impresionante, o sea, se pegó, estuvo corriendo sin desfallecer en un momento todo el partido, eso, claro, influye mucho para que el equipo pueda defender bien, si el delantero controla y se pega unas buenas palizas, hace que el equipo contrario no salga tan fácil con el balón. Mica también corre mucho, lo veías de la bola, o sea, creo que fue un partido muy trabajado, sabíamos que el Logroñés venía por todas, porque también encadenan una racha de partidos sin ganar, y yo creo que estábamos en una situación bastante similar, y lo que decíamos antes, la gozada de ver la grada del Cido de Tudela concurrida, con muy buen ambiente, creo que eso también dice mucho de las aficiones, además en redes sociales ha hablado mucho de eso, de lo bien que estuvo el partido, que no hubo ningún tipo de incidente, que no debería ser resaltable, pero que desafortunadamente... Pero que eso es muy importante para que tanto la gente que se quiere desplazar un domingo para ver a su equipo vaya a otro sitio, como para los que vengan aquí, es muy importante, al fin y al cabo, es un deporte, se trata de pasar una tarde entretenida, y es fomentar que la gente se desplace y pueda ver a su equipo de fútbol, pueda hacer una ruta gastronómica, pueda comer en un sitio y ir tranquilamente al fútbol, eso es muy importante para todos. Y de eso hablaremos, precisamente dentro de unos minutos con Javier, porque ya se ha organizado el primer viaje, pero bueno, como presidente de la Peña, el hecho de ver que las aficiones conviven de una manera tan correcta y tan ilusionante, y el hecho de que cuando viajas también eres bien recibido allá donde vas, creo que también dice mucho de la actitud de todos. Bueno, eso es lo que se pretende. De crear amigos fuera de Tudela, y bueno, eso es lo que pretendemos nosotros, poder llevar a aficionados a que vean a su equipo fuera de Tudela. Hay un precio módico, o sea que tampoco pretendemos sacar dinero ni nada de eso, simplemente... Luego desarrollaremos, porque hay novedades con respecto al partido de San Sebastián de este fin de semana, domingo a las 6 de la tarde, es ese partido, pero antes de pasar página, vamos a escuchar las declaraciones del míster de Íñigo Valencia tras el partido que enfrentó al Club Deportivo Tudelano con la Unión Deportiva Logroñés con ese empate a cero en el marcador. Bueno, la impresión, bueno, pues un poco lo esperaba, partido muy disputado, quizá si tuviera que calificarlo sería por la intensidad de los dos equipos, creo que ellos han entrado un poquito mejor quizá al partido que nosotros, luego nos hemos repuesto y en líneas generales creo que ha estado bastante igualado, que yo igual, nosotros esperábamos igual un poco más de posibilidad de tener el balón por parte de los dos equipos, que ellos quizá tuvieran más el balón y por ende también nos dieran opción a nosotros también de robar y poder hacer, tener un poco más de control el partido, pero bueno, partido disputado y creo que un buen punto. ¿Estos equipos parejos con más intensidad que el juego hoy? Sí, bueno, ellos quizá han venido a hacer un partido más práctico igual de lo que sobre todo hacen en las gaunas y bueno, pues ha sido un poco un intercambio de golpes y al final sí que creo que quizá ha habido más intensidad igual que espectáculo, pero bueno, para mí personalmente también estos partidos, o sea, el fútbol tiene espectáculo no solo cuando cuando se hace juego combinativo, sino un partido así intenso para mí también tiene atractivo. Sí, bueno, esta semana ya creo que John estará entrenada ya con nosotros y vamos a ver Oscar que también va mejor, con él no nos hemos marcado plazos hasta que esté bien y bueno, pues creo que hoy Adán ha hecho un partido inmenso y Mika, la verdad, que hace un trabajo igual más desapercibido, pero vital para el equipo y bueno, pues nos falta meterla, que seguramente sería la siguiente pregunta o la siguiente, ya la meteremos. Ahí tenían esas declaraciones, nos quedamos con esas palabras de Íñigo de que entrar, entrará y estamos seguros que entrará y además tienen todos unas ganas locas de marcar goles y de que veamos goles de verdad, porque sí que es cierto que hemos ganado ese partido en casa con el Elloa pero que nos quedamos con la gana de ver un gol de esos que te levantas y gritas gol y me decía Jesús el otro día, de esos que rompen la red, vaya, o sea, de los gol en gol. El gol es normal porque tanto el día del Elloa con el autogol del portero y el día del, me parece que fue del Burbos que se paseó el balón por toda la raya de la portería que yo creo que una piedra si hubiera habido allí en la raya hubiera entrado el balón para adentro pues te quedas con eso y dices, yo creo que estábamos además la mayoría gritando gol ya ese día y nada, el balón no quiso entrar. entonces es como si hubiera una tela metálica por delante de la portería que no quiere entrar el balón. Pero bueno, aún así no soy yo muy aficionado al tema de datos pero con esto de las redes sociales te encuentras con diferentes rankings y con datos que son llamativos y nos encontrábamos uno el otro día que hablaba de la mejor relación entre puntos conseguidos y goles en el cual nos encontramos ahí en el top 10 porque el tubelano en 9 partidos disputados ha conseguido marcar 7 goles y con esos 7 goles ha conseguido cosechar 15 puntos eso le hace estar entre los 10 mejores equipos tanto de primera como de segunda como de segunda B son las cosas que tienen los datos y lo que te hace el no haber perdido y el haber sumado en todos los encuentros aunque no han sido muchos goles aunque no está del todo mal 7 goles en 9 partidos es lo que nos coloca en una posición privilegiada si está claro que estamos en un grupo que cada gol va a ser un tesoro o sea cada gol que se meta en los partidos va a haber que guardarlo con oro en paño porque va a valer muchísimo y está cuando se ven los resultados todos los domingos de la mayoría de los partidos de estos grupos pues el 0-0 el 0-1 el 2-1 como mucho meter 3 goles es rarísimo verlo en en ningún partido entonces hay que estar ahí ajustando los 0-0 y luego pues eso si se mete un gol pues tanto en casa como fuera hay que hay que atesorarlo muchísimo y ser menos goleados porque hemos encajado únicamente 3 goles en 9 encuentros que es un muy buen dato también al final tenemos ahí a un portero que es categoría y que se nota pero eso también hace mucho obviamente el portero es quien se pone debajo de los palos pero tiene que tener una grandísima defensa un centro campo bien armado y una buena delantera también para apoyarle pero son buenos datos sí son buenos datos date cuenta que no sé si fue la temporada pasada que Paola consiguió ese dato significativo para toda España aquí lo tenía apuntado porque hoy han vuelto a hablar de ello y yo no sé si decían 1.346 minutos sin encajar un gol casi nada 1.300 minutos es una barbaridad eso fue la temporada pasada eso dice mucho de ese portero de Paola bueno y como decíamos también de todo el equipo porque al final para que el jugador el contrario no llegue con la pelota hasta la portería tiene que haber una buena defensa y tiene que haber un buen centro de campo una labor de equipo total y yo creo que es una de las cosas más importantes una buena labor de equipo como dice Jesús sí que es de lo que de lo que se trata y de tratar de de seguir creciendo y de que el ambiente sea bueno porque otra de las cosas de las que se habla mucho aquí siempre es del buen ambiente que hay en el vestuario el club deportivo tubelano y eso al final yo creo que también se traduce en el terreno de juego y se traduce también para los aficionados que disfrutan y que ven y que comparten esos minutos con ellos sí, sí esto es como en todos los sitios si hay un buen ambiente en el vestuario y son y son y son amigos y hay buena relación en el vestuario lógicamente siempre se transmite al campo eso es indudable siempre eso pasa como en cualquier empresa si los trabajadores que están en una empresa se llevan bien y tal se traduce en más productividad entonces lo mismo pasa en un equipo de fútbol exactamente lo mismo y lo dicho que estamos encantados gracias también desde aquí a toda la afición del club de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva que se trasladó a la ciudad que daba gusto salir de Bermud y encontrarte bueno pues con diferentes cuadrillas de gente además en su mayoría joven fue la percepción con la que nos quedamos nosotros de cuadrillas que estaban tomando Bermud por Tudela con las camisetas que al final eso también a la ciudad le aporta y un domingo de fútbol se nota eso sí, sí eso es importante porque al fin y al cabo la restauración pues los barrios notan que esos 150-200 personas más que hay es un aumento de ese domingo de salir por la calle y eso es lo que nos toca el próximo domingo a nosotros el que pueda y el que se lo pueda permitir ahora vamos a ver que hablamos de precios bueno pues yo creo que ajustados y que no voy a decir para cualquier bolsillo ni mucho menos pero con posibilidades para quien pueda para quien pueda hacerlo de trasladarnos a San Sebastián y de disfrutar de un domingo de fútbol viendo al Turano fuera de casa porque la peña de blanco y negro ha organizado un viaje Javier cuéntanos bueno pues nosotros organizamos el viaje hasta San Sebastián salimos a las 10 de la mañana desde el de Ciudad de Tudela y pues pasaremos toda la mañana por allí comeremos allí en San Sebastián cada uno dentro de sus posibilidades y después nos trasladaremos al campo de fútbol que es Zubieta en Zubieta en Zubieta pues estaremos allí después del partido regresaremos a Tudela el precio son 11 euros el autobús las entradas y la comida no entra solamente es el desplazamiento entonces nosotros hemos sacado un cartel y bueno y eso sí también tiene que dar gracias a las empresas colaboradoras que han querido colaborar en este cartel y si alguna se quiere sumar evidentemente nosotros vamos a estar con los brazos abiertos muy bien que alguien que nos esté viendo ahora mismo en este deportivo tu verano y que dice venga yo me apunto yo me quiero olvidar del coche tranquilamente me subo al autobús me llevan veo el partido me tomo unos pinchos como lo que sea y vuelvo en autobús y me presento en mi casa pues seguramente las 11 de la noche una cosa así que todavía nos da tiempo a descansar para coger el lunes con fuerzas ¿dónde tienen que llamar? ¿cómo lo tienen que hacer? bueno pues ya saben el teléfono de la peña de blanco y negro 625-772679 a cualquier hora del día cogeremos los datos para que puedan ir al partido vale pues recuerden ustedes ese teléfono 625-772679 para apuntarse al partido me imagino que habrá alguna fecha límite quizá apurando hasta el final o hay que tener un número mínimo para que salga el autobús bueno vamos a ver de momento ya van 20 personas las que están apuntadas que están interesadas en ir al partido y bueno hasta el viernes sábado por la mañana se pueden apuntar vale pues viernes sábado por la mañana como fecha límite pero si ustedes lo tienen claro ya abren con los amigos con la cuadrilla y apúntense al viaje porque yo creo decíamos Jesús al final por 11 euros y la comodidad una comodidad increíble es una pasada está muy bien ese radar que hay en esa curva de San Sebastián que pilla siempre a todo el de tuve la que pasa y que ir a San Sebastián pues es un sitio que está cerca es un sitio bonito para comer estupendamente pues yo creo que es un viaje un viaje súper apetecible y por ese precio pues muy bueno bueno aparte pues lo que te cuesta la autopista ya si casi es más lo que te cuesta la autopista que esos 11 euros casi seguramente si vas en un coche en un coche solo y luego aparcar en San Sebastián que no es nada fácil y bueno yo ahí dejamos el dato muy bien entonces el viaje sale sí o sí adelante con las personas que eran consultadas podemos decir que sí si habría 45 personas podría ser mucho mejor contra más gente pues mejor la idea entiendo Javier es hacer esto con partidos puntuales según el desplazamiento según el día ¿cómo tenéis previsto? hombre a ver nosotros previstos tenemos algunos viajes concretos no todos porque no se puede pero sí que algunos sí que eso y eso sí también se van a colocar los carteles todos los domingos para que sepa la gente que hay viaje al próximo partido de fuera entiendo que también en redes sociales el boca a boca esos grupos de whatsapp sí también lo pondremos en nuestra página web todos los días o sea todas las semanas pondremos nuestro viaje a cualquier lugar bueno pues ya lo saben viaje a San Sebastián para ver al club deportivo tubelano este domingo frente a la Real Sociedad B la salida a las 10 hemos quedado sí a las 10 de la mañana del campo de fútbol salida a las 10 de la mañana desde el campo de fútbol desde el ciudad de Tudela no se olviden de ese teléfono 625-77-2679 625-77-2679 les ha dado tiempo a coger boli a sacar el teléfono para apuntarlo o sea que no pueden quejarse de que no les hemos dado todas las facilidades y bueno pues que les animamos desde aquí también por supuesto a acompañar al equipo que eso siempre viene bien yo me imagino a esos jugadores del Logroñés en Tudela el domingo pasado como les animaba esa grada pues aquello tiene que dar un subión tiene que dar otro ánimo ver que estás fuera de tu ciudad y que hay 150-200 personas allí en las gradas pues te da otro aire para jugar al partido aparte de otra cosa ver un autobús que es más que un coche ¿sabes lo que te quiere decir un autobús? ver un autobús de la afición a los jugadores yo creo que les motiva más un autobús que ver 50 coches pienso yo no sé bueno al final yo creo que los jugadores no saben cómo vamos el caso es que haya gente que haya un grupo animando que se les oiga chillar y el autobús y además mucho más ecológico que también hay que mirar por esas cosas pues sí ¿no? sí, sí al final es que es lo que hablamos que para quien se lo pueda permitir es un ahorro es un ahorro si vas a ir en gasolina en aparcar en tiempo en carretera y en de todo o sea que enhorabuena de nuevo por la iniciativa que aquí siempre que estemos la leeremos y la contaremos de buen grado que nos vais a llegar por supuesto la información para que todos nuestros telespectadores también puedan conocerla y trasladarse a acompañar al equipo fuera de casa entre otras novedades que tenemos también el próximo partido ya en Tudela que es si no me equivoco el domingo día 29 si no me falla ahora mismo la memoria voy a mirarlo aquí como esto de los móviles ya tienes calendario y tienes de todo lo vamos a mirar domingo 29 estaba en lo cierto ¿qué ocurre? que la noche del sábado al domingo es cuando se cambia la hora entonces nosotros también en el club deportivo Tudela no tenemos que cambiar la hora y será el primer partido que disputemos a las 12 de la mañana en el ciudad de Tudela ese domingo día 29 y aquí de nuevo abriremos ese debate que siempre está cuando llegan estas fechas jugar por la mañana sí jugar por la mañana no al final es un tema de horarios de comodidad y de necesidad porque no tenemos focos y hasta que no los tengamos no podremos aclarar la hora yo para mí particularmente y creo que a un compañero de ahí de grada somos partidarios de las 12 las 12 está muy bien te dejan toda la tarde libre por si quieres ver más fútbol por si quieres hacer lo que quieras no te rompe la tarde si queramos entre comillas y puedes tener toda la tarde libre y además la hora yo creo que a las 12 te da tiempo de salir incluso echarte el vermú todavía a ir a comer tranquilamente para mí particularmente yo creo que es una buena hora una buena hora hablamos siempre no pudiendo jugar pues a las 5 y media a las 6 de la tarde que al final es a lo que estamos acostumbrados sí, sí, que sería la hora si queramos normal pero no pudiendo a esa hora pues las 12 tienes que hacerlo a las 4 menos cuarto a las 4 de la tarde yo comparando 4 menos cuarto 12 soy de lo opuesto me imagino que el club tendrá también estadísticas de otros años de entradas y me imagino habrá mucha diferencia vamos los mismos o sea en número son prácticamente los mismos sí que es cierto y bueno y hay que entenderlo pues que hay personas que a esa hora pues por diferentes circunstancias no pueden y que a la tarde sí pero personas que igual por la tarde pues algunos no van por la mañana sí que se animan entonces se da esa circunstancia desde la peña ¿qué opinión tenéis Javier? bueno a nosotros nos da igual cuando juegue pero bueno mejor por la tarde pero si no hay por circunstancias que no hay luz pues tendremos que jugar por la mañana tenemos que adaptarnos a lo que hay es lamentable que esté así el campo pero es lo que hay no hay más si es cosa del campo o sea no es cosa de nosotros es cosa del campo de la luz de la iluminación que sí que hace falta pero no hay dinero oye puestos a pedir aquí pedimos oye y si alguien tiene unos focos pues que nos los mande y los ponemos no pero es cierto que al final bueno pues ya se va necesitando una actuación en el ciudadano una remodelación un poco profunda del campo yo creo que vendría bien hacerlo más cómodo darle notarla de otros servicios otras historias y sobre todo la luz claro la luz porque habría partidos a lo mejor entre semana o de copa o de iría mucha más gente siendo fuera de horario normal de horario diurno y los domingos pues por la tarde con un horario normal también yo creo que con los focos habría más yo creo que se conseguiría seguramente más entradas seguro que sí porque a la copa llegamos este año de sobra hombre claro este año nos tenemos que meter en copa sí o sí bueno yo con los pies en el suelo primero salvar la categoría que eso es importante seguir en segunda división B es importante y crecer también un poquito más la afición que eso también es importante y bueno si te metes en copa pues luego ya bueno primero salvación y luego copa pues ya es la bomba vamos en ese afán un poco por crecer en afición y por que entre más gente en el ciudad de Tudela habréis oído seguramente habréis leído en prensa en redes sociales la campaña que se ha puesto en marcha desde el club deportivo tubelano haciendo Rivera que el pasado domingo congregó a dos equipos muy cercanos que fue pues una gozada contar con ellos en el ciudad de Tudela como fueron el club deportivo Lourdes y el club deportivo Fontellas dos equipos vecinos de casa que vinieron las juntas directivas a compartir el partido con la junta directiva del club deportivo tubelano y que también la afición tiene un precio reducido esos días todos los jugadores pueden entrar al campo gratis bueno pues tratando de crecer y de hacer cosas sí es importante hacer cosas que motiven un poco al personal porque al fin y al cabo si coges y vas un día o dos y coges el gusanillo pues es una manera de incentivar a que vaya más afición al campo y todo lo que sea hacer cosas así que vayan en detrimento de eso pues es muy importante seguiremos trabajando en esa propuesta para la semana que viene no la siguiente la de ese domingo 29 va a haber también ya nuevos equipos invitados a participar de esta campaña ahora mismo no tengo en la memoria los equipos pero sé que venía el murchante si no me equivoco entre otros así que bueno pues tratar de hacer cosas y de atraer a gente también de fuera de Tudela sí es una bonita iniciativa por parte del Tudelano y de su junta directiva y bueno a ver si por lo menos se les pica el gusanillo y algún día pues evidentemente pues bajan y ven el partido y ven al Tudelano y es muy importante también tener a los equipos de la Ribera unidos para que en cierto modo pues algún día puede salir algún jugador de la Ribera del Murchante del Fontellas o de lo que sea todo lo que sea unir es bueno claro que sí bueno bueno buenísimo y lo que hacemos ahora es echar la vista a Santa Criteria a ver qué ha pasado en los últimos días con nuestra cantera con las categorías inferiores y vamos a mostrarles tres resúmenes de tres encuentros que se produjeron este pasado fin de semana el primero de ellos es el primer infantil de Navarra un resultado de Tudelano 0 aluvión 2 correspondiente a la jornada número 4 les traemos aquí por gentileza como siempre de nuestra compañera Ana Hernández el resumen unos tres minutitos para que vean también como fue ese encuentro safe para que vean ¡Gracias! 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 Seguimos y del 1ª Infantil Navarra al Liga Nacional Juvenil. Un resultado también en este caso desfavorable para los de Tubela. Tubelano 1, San Juan 2 correspondiente a la jornada número 6. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Hasta los tres! ¡Sí, vale, sí! ¡Así vas atrás! ¡Ahí está mal, Iván! ¡Credado! ¡Con mucho! ¡Buenísima! 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 ¡ Y cerramos el capítulo de las categorías inferiores de la cantera del Club Deportivo Tudelano con el primer acadete, un partido que disputaron Tudelano y Ablitense correspondiente a la jornada número 5 y se quedó en casa por 4 goles a 0. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues ahí tenían ese resumen de las categorías inferiores de la cantera del Club Deportivo Tudelano en lo que ha sido este pasado fin de semana. Ya saben que nos gusta traerles. Ya saben que nos gusta traerles imágenes y resúmenes de esos partidos para que puedan seguir también la evolución de los equipos de la cantera si no pueden desplazarse a Santa Quita en el fin de semana que bastantes cosas hay ya durante el fin de semana y a todos no nos da tiempo. ¿Verdad? Hay cosas que no pueden ser. A todos no se puede llegar. A todos no se puede llegar. Imposible del todo para quienes tienen comercio, para quienes trabajan y para otras muchas personas. Así que aquí puntuales gracias a Hernández esas imágenes con los resúmenes. Y lo que yo les voy a pedir a los invitados de esta noche para que quede aquí apuntado para ver qué ocurre la próxima semana es una porra para el partido del domingo para ese Real Sociedad B Club Deportivo Tudelano. Bueno Javier. 0-2. 0-2. 1-2. 1-2. Y venga yo me quedo el 0-1. Yo aquí estamos viendo que los partidos se ganan con un gol pues un 0-1 más que bienvenido para disfrutar en Zubieta de un nuevo partido. Que nos veremos por allí seguramente Javier que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por haberme invitado y cuando me llaméis yo estaré aquí presente. Pues te volveremos a llamar. No te quepa ninguna duda. Muy bien. Gracias. Y con Jesús me quedo porque ya que hoy estoy con él y que todos los días llegado este momento es cuando hacemos el agradecimiento una semana más a las tiendas Jesús Clemos por vestir a un servidor cada martes aquí en Deportivo Tudelano. Que no hayan visto que camiseta, que camisa más chula en este tono gris con un motivo estampado que aunque ustedes no lo vean son unas calaveras con chistera un poco Halloween ya Jesús. Pero bueno que como siempre les digo que tienen toda la moda en las tiendas Jesús Clemos tanto en la calle Gaztambi de Carrera como en Capuchinos como en la plaza Sancho el Fuerte y que aunque el tiempo esté un poco así de loco y esto me imagino que os vuelve locos también. El tiempo está muy loco, el tiempo está realmente ahora mismo tenemos toda la ropa de invierno lógicamente preparada y todo el mundo que te entra pues te pide oye algo ligero algo que no abrigue mucho entonces claro ahora es el momento ya de empezar a pensar en el frío pero claro que llegará pero por ahora lógicamente el tiempo que está haciendo es realmente para estas fechas bastante perjudicial para el comercio pero bueno ahí estamos esperando que cambie. Claro que sí y además sin parar de hacer cosas de innovar de tratar de ofrecer a Tudela y a su ribera por supuesto y a toda la zona de influencia novedades el otro día se realizó el desfile. Sí hicimos un desfile de carrera algo que yo creo que está llamado a instaurarse ya cada año. Es que realmente las calles peatonales son para eso o sea tenemos que juntarnos un comercio o dos los comercios que hagan falta para dinamizar la calle que realmente una calle peatonal nos viene bien para eso. animar la calle quiero comentar también que justo hicimos el día que más frío ha hecho de todo lo que llevamos de mes una noche desagradable pero más no podía ser y justo coincidió ese día. Pero aún así agradecidos al público que asistió que estuvo muy animado a la calle las modelos y los modelos lo hicieron estupendamente y todos muy contentos porque al final es eso dinamizar la calle que para eso está. Bueno pues que nos alegramos mucho que nos sumamos a esa alegría y que de nuevo ese agradecimiento por colaborar también con esta casa por estar cerca siempre también del Club Deportivo Turano que no se me olvide que aunque no le hemos hablado mostramos las imágenes nuestros entrenadores en los partidos van vestidos con ropa de Jesús Clemos pues un poco también para poner ese apoyo en valor y para ver que hace falta que hace falta que el comercio. Cuando los vea cuando los vea salir del banquillo pues que vean la ropa que llevan. Que vean la ropa que llevan y ganesas de Clemos vamos a la plaza de Chifuerte a comprarnosla. Gracias Jesús un placer. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a todos ustedes una semana más por acompañarnos en Deportivo Turano que da gusto sentirse tan arropado que da gusto que llegue el martes y que la gente esté esperando ahí a las 9 a que den las 9 para ver una nueva edición de Deportivo Turano que de las que más contenta está y más a gusto esperar a las 9 es mi abuela que yo le mando desde aquí un beso también que no se pierde ni un programa. Un día va a tener que llevar al campo para que vea el partido en condiciones y no solo por la tele y oye así que eso queda hecho. Que nada más que gracias una semana más que nos vemos la semana que viene y que ha sido un placer. Aupa siempre en tu verano. Buenas noches. ¡Gracias!